¡No quiero entrar! Pienso, pero sus tres hijos, sus tres embarazos, los tuvo natural, sin la epidural, sin la raquia. Qué bonita fantasía, ¿verdad, güey? Pensar que son tuyos. Bueno, pues por lo menos, güey. Ah, chido. Para muchas personas, tener un bebé o embarazarse es una cosa normal, pero hay mujeres que hasta pueden morir de eso. Miren lo que las mujeres pasan por cosas como vómito, el aumento de peso, dolor de huesos, estrías. Cambios drásticos a tu cuerpo. Sabes que para tener un embarazo soluble tienes que engordar, tienes que subir de peso 30, 50 libras para tener un embarazo. Las estrías, no te mueres de unas estrías. Don Telaraño, pero el cuerpo se estira, pasa por cambios drásticos, las hormonas cambian. ¿Estás listo por eso? Don Telaraño, es algo difícil. ¿Estás listo? Espero tener la bendición de algún día poder experimentar eso. ¿Tú estás embarazada de la papada? No, tú estás embarazada. ¿Cuándo vas a parir? ¿Cuándo vas a parir? Ya te toca. Para llamar a la nueva voz. ¿Sabían ustedes de que la mujer es más fuerte que el hombre? Porque escuchen esto. A ver. El cuerpo humano solo puede soportar 45 unidades de dolor. Eso es ya un extremo, ¿no? Que solamente es lo que puedes aguantar un cuerpo humano normal. ¿No sabía que el dolor se medía por unidades? Bueno, eso es lo que dice este estudio. Según yo tenía entendido, nada más se medía por las caritas que el doctor te pone. No. ¿Qué tanto le duele? Carita feliz, más o menos triste. Llorando. No, 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 no. ¿Sabías que al momento de un parto una mujer puede soportar hasta 57 unidades? ¿Eh? Entonces es un dolor que dicen que es extremo, que sientes que se te abre la cadera, la cintura, que se te rompe la espalda, dicen que es algo que duele demasiado. Esto equivale a 20 huesos rotos a la misma vez. ¿En serio? Ay, no. Tener un hijo son 20 huesos. Eso es lo que equivale. ¿Te imaginas qué cambio quedó? No es que les gusta, sino que pues simplemente es... Mira que tiene hasta 8. La gente que... Mi abuela tuvo 8. Pienso que eso después del primer... Nomás en el primer hijo, ya después ya solito se sale. Ay, ¿tú cómo vas a saber? ¿Cuándo vas a parir tú para que nos cuentes tu experiencia? Así es de mi abuela, tuvo 20 huesos, ya salían caminando. Ay, pero de fuera tan fácil, feo, todo el mundo lo hiciera. Pues sí. Pero no. Entonces cuando miren a una mujer embarazada, aquellos hombres que tienen a su mujer embarazada, mimenla, quieranla, consientanla, el cuerpo se les hincha. O sea, valoren a esas mujeres porque le está dando un ser querido, una vida al mundo. O sea, hay gente que le pone el cuerno a su esposa cuando está embarazada. 57 unidades. Imagínate esos 20 huesos rotos a la misma vez. Dicen que en ese momento la mujer llega a sentir tanto, pero tanto dolor, casi casi que se iguala, así como cuando una mujer le dice a un hombre, te quiero como mi amigo. Cállate, nada que ver. Ese es el olor en el corazón. Hasta le hacemos nosotros. ¡Oh! 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 ¡Oh!